Bueno, pues hoy recibimos con muchísimo cariño a María Esther Martínez, bienvenida, hermosa. Gracias, gracias, como siempre feliz de estar contigo, Pita. ¿Qué traes aquí colgando? Fíjate que es un símbolo que tiene que ver con el tema esotérico, ¿no? Y es como una protección. Y es este, es como también continuidad, ¿no? Correcto, es como el símbolo del infinito, pero en tres, en tres formas, es una triada. Perfecto. Bueno, pues hoy con María Esther, vamos a platicar sobre un tema que es súper interesante, y es cuando, pues algunos nos negamos, nos negamos a crecer, nos mantenemos que quisiéramos ser niños por siempre, chavos por siempre. Toda la vida. Que qué bonito sonaría, ¿no? Vivir en un mundo de fantasía, en una irrealidad, pero pues la vida no es así. Exacto. La vida tiene responsabilidades, retos, pruebas, una cantidad de obstáculos también que nos hacen madurar. Y entonces, hoy en día, resulta que en terapia, lo que la mayoría de los especialistas ven es que hay una gran inmadurez, Pita. Inmadurez para, en las relaciones de pareja, inmadurez siendo madres o siendo padres, inmadurez para manejar nuestra propia vida, y entonces empiezan todos los psicólogos a generar estos síndromes, ¿no? Que hacen una comparación, entonces el día de hoy pues vamos a platicar del síndrome de Peter Pan. De Peter Pan. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron la figura de Peter Pan? Fíjate que empezó enfocada en los hombres, pero cada vez tenemos más Peter Pan mujer también, y es muy interesante. El personaje de Peter Pan fue creado por James Matthew Barry, que es el autor, que hay una película con Kate Winslet y con, en mi novio, ya se me olvidó su nombre, Penn, el pirata del caribe, Johnny Depp. Johnny Depp. Ajá, él es tu novio, mi novio. El novio de todas. Era mi novio, pero ya se me olvidó hasta su nombre. Bueno, y entonces ese es un personaje de un chico muy chaparrito, que tiene como mucho tema de complejo, muere su hermano en la vida real, y él se siente culpable toda la vida y no quiere crecer. Pero después de esto viene Walt Disney, que siempre nos endulza todos los cuentos y le quita lo malo, y vemos a un Peter Pan en el país de nunca jamás, que se enfrenta a Garfio, y una Wendy, que lo solapa y lo justifica y lo apoya en todo. Que, por cierto, de Wendy vamos a hablar en el siguiente bloque. Y entonces, este autor Dan Kiley, bueno, que es un psicólogo americano, rescata el cuento con todos sus aristas y dice que hay una cantidad de hombres que cada vez se vuelve ya en un síndrome, si una tendencia, con esta incapacidad de madurar, viviendo en el país de nunca jamás, donde no hay responsabilidades, donde no quieren crecer, jugando toda la vida, y con una serie de características muy interesantes que platicaremos ahorita, a ver si se sienten identificados con ellas, o si estás viviendo con un Peter Pan. Ajá, a ver, vienen de ahí, vienen de ahí, y vamos apuntando. Fíjate, Pita, que normalmente del hombre se espera que sea feo, fuerte, formal, que nos mantenga. Bueno, yo creo que se esperaba. Exactamente, fue como todo un estereotipo del hombre ideal, ¿no? Pero sigue con lo de que nos mantenga, eso estaría padre. Hoy nos mantienen, pero en suspenso. Pero entonces viene todo el desarrollo de la mujer, en la que la mujer se empodera. Entonces la mujer empieza a cubrir esos aspectos, mujeres fuertes, poderosas, que ganan muy bien, que mantienen a los demás, y entonces ¿dónde quedó el estereotipo del hombre? Muchas veces el hombre te dice, ¿a eso quieres? Pues llégale, ¿no? Yo encantado de la vida, ahora la mujer ha ocupado mucho ese espacio. O sea, el de ser el sostén de la casa, la que mantiene y a veces mantiene a su pareja. Exacto, que ese es el otro extremo al que ya estamos llegando. Entonces, un punto, la liberación femenina y el empoderamiento femenino. Otro factor importante, la cantidad de mamás solteras y la ausencia de padre. Entonces, muchos de estos chicos en esta generación crecieron con mujeres que vieron cómo se esforzaban, cómo trabajaban y cómo los sobreprotegían. Entonces, tenemos hombres de 40 años que siguen recibiendo dinero de sus mamás y que se divorcian y la mamá lo recibe en su casa y que la mamá les amarra los zapatos, como ya lo hemos comentado. Entonces, tenemos desafortunadamente mamás que hemos generado hombres irresponsables. Entonces, cuando desarrollamos estos chicos, estos muchachos, empiezan a tener cero tolerancia a la frustración. Entonces, son hombres que no duran en los trabajos porque se pelean con el jefe, porque los ven feo, porque no los valoran y entonces no mantienen esas relaciones profesionales mucho tiempo. Son hombres que no tienen control sobre sus emociones, entonces hacen berrinches. Y como no hacen berrinches de niños, lo enfocan a la ira y a la agresividad. Entonces, acaban con relaciones saludables, con relaciones de amor por un berrinche y se van. Son hombres que tienen ese pensamiento mágico que dicen, si no lo veo, no existe. Entonces, si no le hablo, ya terminamos. Entonces, si no lo enfrento, no pasa nada. Y no enfrentan deudas, problemas, cierres de ciclos. Y ese pensamiento mágico los hace de veras decidir que si no están ahí, no pasa nada. Otro punto también es que pueden tener relaciones con su mamá, tipo las de Motel Bates, ¿no? Las de esta de psicosis, que es una ira terrible contra la mamá, pero al mismo tiempo sienten mucha culpa, porque es una mujer buena, pero la odio. Entonces, eso lo van a reflejar con sus parejas. Y también van a tener una relación muy rara con el papá, porque o el papá no estuvo, o el papá los abandonó, o el papá estaba ahí, pero totalmente ausente. Entonces, este tipo de problemas les genera que no tengan amistades significativas, que sus relaciones familiares no sean muy sanas, y por supuesto que no se quieran comprometer. A ver, este tipo de hombres han existido siempre, porque siempre ha habido la misma problemática, tal vez en menor cantidad. Lo que quieres decir es que ahora esto está surgiendo y cada vez son más. Se ha exacerbado muchísimo. O sea, por eso no hay compromisos duraderos. Ves tú la crisis de divorcios que hay, impresionante. Una cantidad de mujeres solas, ¿no?, que están esperando el hombre ideal, que pues no existe todavía. Que me gustaría que nos detuviéramos un momentito en esta parte del hombre ideal, porque dependiendo la edad que tengamos, el hombre ideal tiene ciertas características. Ajá. Para muchas de nosotras nos enseñaron, nos educaron, o lo normal era que te casaras y te ocuparas de tu casa, bla, 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 también que trabajaras, obvio, pero que el hombre fuera el proveedor, el que trajera las cosas y, como siempre lo sabemos, pues el que paga, manda, ¿no? Así es. Todo esto a la hora que cambia, ¿no?, hace que nosotras nos encarguemos de nuestra casa porque no hay ningún hombre que te dé nada, etcétera, etcétera. Y yo personalmente pienso, yo podría mantener a un hombre, por supuesto que lo podría hacer con todo el gusto del mundo, siempre y cuando, ¿no?, él cumpliera con otras responsabilidades de la casa y creo que como yo piensan muchas otras personas, o sea, no es que estés esperando que venga un hombre a mantenerte, porque no necesitamos un hombre que nos mantenga, ni que nos mande, ni que nada, pero sí alguien que sea pareja, ¿no? Pero fíjate, tú dices eso y lo digo yo y lo decimos en el grupo de amigas, a mí me gustaría que un hombre nos dijera qué piensa cuando nosotros decimos, yo lo mantengo sin problemas. Ajá. El hombre tiene un orgullo y un ego ancestral que, y sí, tiene que ver con cuando era cazador y el ego es muy grande, entonces un hombre se tiene que sentir fuerte, que él provee, que él salva, y este es otro tema que estaría buenísimo para otra ocasión, porque si un hombre está muy enamorado de una mujer que tiene más poder que él y luego se le atraviesa a una chica que tiene menos poder que él, van, la tendencia es a que vayan hacia esta chica. ¿Sabes cómo lo describe Lucy Romero? Dice que cuando una mujer toma el papel de madre en la relación, o sea, lo protege, lo cuida, lo mantiene, lo esto, lo aquello, el hombre, bueno, que primero está feliz y todo, pero que en algún momento la va a dejar, porque el futuro de las madres es ser abandonadas y que se va a ir justamente a cumplir lo que él necesita, que es el proteger a otra mujer. Ah, yo quisiera verte aquí del estudio, de mis compañeritos lindos y hermosos, ¿quién hombre quiere venir con un lindo micrófono a decir qué pasaría si una mujer les dice, los mantengo, o sea, pero ahora, pues también encárgate de las cosas de la casa, a ver, a ver quién va a ser el valiente, a ver quién va a ser el valiente, ahí viene, ahí viene. No se peleen muchachos, es Luis Manuel. Hola, hola. Pásale, Luis Manuel, no importa, tú da la espalda a la cámara, no hay problema. A ver, Luis Manuel, ¿cuál es la pregunta? Ok, estas mujeres empoderadas que te dicen, tú no te preocupes, yo te lo resuelvo, yo te pago, yo te mantengo, yo tengo la solución para todo, ¿cómo te haces sentir? Bien. ¿Te va? Claro que sí. Chicas, se reciben solicitudes. No veo por qué no. Ok, o sea, vamos a poner que no estuvieras casado y tuvieras hijos, ¿ok? Y te digo, vamos a casarnos, tú no te preocupes, Luis Manuel, yo te voy a mantener, yo te voy a poner tu coche, todo, nada más sí que te voy a pedir un favor, o sea, cuidas a los niños, te encargas de que. De la casa. De la casa, la comida, etcétera. Yo pienso que no hay problema en ese sentido, ¿no? Ok. Ok. Vamos, mientras uno no tenga esto. Y te están riendo, o sea. Aunque se rían, ¿eh? No le creen nada, no le están creyendo. Sí, yo pienso que estamos en otra época, digo, hay que probar de todo y si me llega la oportunidad, pues hay que aceptarla, ¿no? Y te gustaría que fuera así como que para toda la vida o que de repente se turnaran. Hay que turnarse también, vamos, y en un momento dado así llega, no sé, el aburrimiento o algo, pues se platica, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Ay, un hombre moderno. No, es que eso está pasando. Hay generaciones de chavos, los millennials, por ejemplo, que ya traen otra conciencia. Nosotros estamos hablando de los papás de los millennials, de los abuelos de los millennials. Pero pase lo que pase, llega un momento en que cuando esa mujer te diga, mi vida, híjole, tuve una junta, entonces voy a llegar a la una en la mañana. Entonces, ahí te encargo que duermas a los niños. Una vez está padre, pero si es constante, si es cada semana y la mujer agarra maletas porque viaja y la mujer, este, de repente no llega a dormir, pues se echa unas copas con la gente en su oficina. Ahí sí la agarra. Ahí sí la agarra. Se cambian los papeles. Lo que yo estoy promoviendo es que no se cambien los papeles, que haya un equilibrio, que haya una equidad y que no al rato seamos nosotras. Aquí lo interesante es que, ¿cuántos años tienes? 40 años. 40 años. Es un hombre joven con ideas más modernas, más progresistas, ¿no? Más abiertas, sí. Entonces, perfecto. Bueno, ya sabemos que, ya sabemos que... Pueden contar conmigo, no se preocupen. Aquí sí hay a quien mantener. A ver, corre, Gofillo, ven, Gofillo. Quiero oír tu opinión. Gracias, Silma. Gracias a ustedes. Fíjate que hay una frase que me encanta, me encanta y dice, los hombres están esperando mujeres que ya no existen y las mujeres queremos hombres que todavía no existen. Que todavía no nacen. ven, por eso no hay problema de andar con uno menor. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de ahora el complejo de Wendy, es la otra parte. Regresamos. Regresamos. Y, bueno, ya platicamos del complejo, el síndrome de Peter Pan. Exacto. Y ahora, basándonos en el mismo cuento, vamos a conocer el complejo de Wendy. Correcto. Tiene que haber una contraparte. Para que se dé un Peter Pan, tiene que haber una Wendy. ¿Cómo era Wendy? Si analizamos el cuento, era la hermanita mayor que cuidaba a los dos hermanitos y que era súper responsable. Y, además, era una chiquita muy temerosa. Le daba miedo. Le llamaba mucho la atención Peter Pan, porque Peter Pan volaba y, además, era rebelde, ¿no? Entonces, esa parte de Wendy que quería ser igual, le llamaba mucho la atención, pero a la hora de la hora daba dos pasitos para atrás. El otro personaje del cuento femenino es Campanita. Entonces, Campanita era esa, se la enfrentaba a Peter Pan, no le aguantaba los berrinches, lo regañaba. Y, si tú ves, Campanita tiene alas, pero Wendy necesita los polvos de helada para volar. Ahí hay un mensaje muy importante. En esas mujeres que nos convertimos, porque luego nos quejamos de ellos, que porque no hacen nada y no corresponden y no se comprometen. Pero, ¿por qué son así? Porque nosotras lo fomentamos, Peter, porque nosotros nos encargamos de salvarlos, como hablamos en el programa anterior, de salvarlos, de consentirlos o de dominarlos. Y, bueno, les queremos resolver todo. Hola, me llamo Wendy Ojeda. Sí, te veo muy calladita diciendo, si lo tengo, si lo tengo. No, pues es que estoy aceptando. Y sí, 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 aplica, aplica, aplica. Y fíjate que es tan nociva una cosa como la otra, porque somos mujeres antes de ser mamás. Y pensamos que siendo mamás demostramos amor. Pero los hombres no necesitan una mamá ni una maestra. Los hombres necesitan una mujer con la cual crecer, sí, pero en otro sentido. Las mamás ya los educaron. Y si los educaron mal, bueno, fue su bronca. Pero si tú te pones la capa de, yo te voy a salvar mi vida, no vas a vivir tu propia vida y vas a querer controlar la de él. Mira cómo me voy haciendo. Pero es que así somos la mayoría, Pita. ¿Y sabes qué me he fijado? Ajá. Pero mucho, ¿eh? Muchísimo. Los hombres que están más enamorados son los que su mujer los trae aquí. La que es así de, me he fijado cosas como esta. Este, fíjate que conseguí un negocio buenísimo, cerré esto y entonces voy a ganar tanto. ¡Ay, qué pereza! Ay, vas a estar hablando de eso. Y yo me quedo helada cuando veo que los hombres están así. Ok, entonces te compro algo. ¿Qué hago por ti? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y tú crees que esos hombres y esas mujeres son felices. No, no, Pita. Es una especie de lucha de poder, de control, de ver quién es más fuerte. Porque un hombre al que minimizamos o humillamos o le queremos resolver todo, no lo dejamos crecer. Ese es el tema con Peter Pan y con Wendy. Que el hombre no termina de madurar una relación. Entonces, cuando Wendy no está y no le resuelve nada, entonces recurren a la mamá que tienen. ¿No? O andan buscando a alguien que los siga protegiendo. Wendy, en el fondo, lo que tiene es mucho miedo a perderlo. Y aparentemente los trata, porque Wendy no es la que los maltrata, ¿no? No es la que los hace sentir mal. Más bien, Wendy es la que se pone de tapete, aunque esté lastimada, herida. Si ustedes se fijan en el cuento, Peter Pan se burla mucho de ella. Y ella lo permite, lo permite. Y Peter Pan va por ella porque necesita una mamá para los niños perdidos. Entonces, ahí tenemos como una, como un ciclo medio bastante vicioso, en el que yo no soy feliz, pero él tampoco es feliz, pero mantenemos una relación que es muy, muy complicada. Entonces, Wendy es la salvadora. La salvadora, la consentidora, la resentida, pero que se queda callada, y la que no vive su vida. Porque eso es lo más triste de esto, no vives tu vida. Campanita sería lo que tú decías. ¿Estás preocupada todo el tiempo por ayudar a tu pareja a salir adelante, a que le vaya bien, a que esté contento? A resolverle todo. Y yo les digo en mis conferencias, y no sé si ya lo comenté aquí, hoy en día vemos mucho a esa mujer que como no hay, decimos que no hay hombres, ven por ahí a alguien que más o menos como que tiene posibilidades, entonces lo llevamos a la casa, lo bañamos, lo desparasitamos, lo adoptamos, y luego lo queremos convertir en lo que no es. En el Prince, claro. Exactamente. Pero mira, eso yo lo escribí en mi libro El contrato con el amor, que hay que tener mucho cuidado, porque cuando agarras algo así, ¿no? Y lo pules, y lo limpias, y lo peinas, y lo peinas, y lo bañas, lo desparasitas, todo el tema, lo dejas como un muñequito, y de repente el muñequito se cambia de aparador. Y te odia, y te odia, porque fue permitiendo, 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 hasta que eres una castrante, y controladora, y no vivo mi vida por tu culpa, 10 años después, ¿no? Pero nosotras también tenemos la culpa, porque no van a hacer lo que nosotras queramos. Ok, ahora, en este momento, 2017, a mitad de año, donde ya todo se movió, todo cambió, los chavos ni están interesados en tener hijos, nosotras todavía no entendemos si estamos aquí, o estamos acá, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entender lo que dije hace rato en la frase, Pita, las mujeres, de antes, ya no existen, ya no existen, somos otro tipo de mujeres, vayan a, vamos a hablar del síndrome de la mujer maravilla, ahorita que está tan de moda la película, en otra ocasión, y van a ver cómo es la nueva mujer, no la feminazi, que abajo los hombres, y maldita, no, una mujer, que tiene características especiales, pero ese hombre, que todavía no existe, lo tenemos que generar, o sea, la mujer sí existe, pero el hombre todavía no existe, es que a la mujer se le ha dedicado muchísimo tiempo en empoderarla, en darle oportunidades, en hacerla crecer, los hombres se quejan, dice, ahora ruta que estas tienen más oportunidades que nosotros, y este hombre, que está así como diciendo, bueno, pues a ver a qué hora acaban de organizar su numerito, está en proceso, está en proceso, y tristemente, ya no nos va a tocar verlo a nosotras, no digas eso, no, no digas eso, las parejas de nuestras hijas, y los hijos que ellas van a desarrollar, pues es la evolución, ni hablar, pero estamos en un proceso de transformación, y de generar nuevas parejas, nuevas relaciones, está muy interesante, claro, pero ya que no nos va a tocar ver a este nuevo hombre, o sea, ya que no nos va a tocar gozar de ninguno de ellos, qué sí podemos hacer ahorita, en este momento, para gozar al 100% lo que tenemos, nuestra libertad, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra femineidad, y al mismo tiempo, poder compartir con una pareja. Yo creo, Pita, que tenemos que bajarle dos rayitas a las expectativas que tenemos de los hombres, ¿no? Porque esperamos algo así, y pues no, y también bajarle dos rayitas a lo que nosotras creemos que estamos dando, porque no les preguntamos, llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, consensos, desde el primer día, decirle, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué esperas de una relación? Yo espero esto de una relación. A mí me encantan, y me dan ganas de golpearlas, a las mujeres que dicen, no, este, es la quinta vez que salgo con él, pero no sé ni dónde vive, y no sé, este, dónde vive, de dónde, de dónde estudió, o sea, no preguntamos nada. Pues, porque estamos acostumbradas, bueno, por lo menos las de una generación, estamos acostumbradas a que él es el que hace todo, de alguna manera, y nosotras decimos, sí o no, ajá, pero lo que estás diciendo es que hoy en día, lo que tenemos que hacer es, en algún momento decir, bueno, tú y yo, ¿qué onda? Sí, definitivamente, no se trata de llevar la solicitud, ni los estudios psicométricos a la cita, ni cosas de esas, pero entérate más, pregunta más con quién está saliendo, yo creo que el primer día debe decir, a ver, ¿qué puedo esperar? ¿Nos podemos echar tres meses de máscaras? Ay, la neta, ¿qué onda? ¿Sabes cómo es fácil enterarse? Porque a lo mejor también, no está padre salir con alguien, y estarlo interrogando, ¿no? Porque, o sea, el tipo se puede quedar así como de, bueno, ¿qué es esto, no? La Inquisición, pero hoy en día, que todo el mundo tiene un perfil en Facebook, ¿no? Es muy fácil. No somos stalkers para nada. Entonces es muy fácil hacer un pequeño estoqueo, así, pequeño. leve, nada más de investigación, sí. O sea, primero, tienes que ver cuántas fotos has subido, y con quiénes, y dónde estaba, o sea, si en todas está en un antro, ahogado de borracho, agarrando una chava diferente cada vez. Y no, no pienses que eres la madre Teresa, y lo vas a cambiar, ¿no? No. Este, tienes que ver cuál es su situación sentimental, y eso también sale en el Facebook. Pero, ¿sabes qué, Pita? Ahora está bien interesante los nuevos temas que tú ya le entrevistaste a Larisa, la de los speed dates. En esos cinco minutos nos conocemos. Hay gente que se conoce más en el speed date cinco minutos que después de tres meses de relación. No, ya no estoy en edad. Yo le dije, Larisa, no, Larisa, no, no, ya te supo, ya, tu edad ya no es este, me voy a quejar con alguien. Yo quiero saber, si alguien ha ido a un speed dating, que nos hable, 53 22 03 00, y que nos cuente cuál es su experiencia. Yo creo que yo no me atrevería a ir a uno. Yo sí me iría para divertirme, pero te digo que ya mi rango de edad ya se salió. Y la otra es que ya hay empresas en las que vas y te hacen estudios de todo tipo, hasta socioeconómicos, y comparan tu perfil con el de los candidatos. Tú ya vas de gane porque ya te ahorraste cierta paja, cinco citas de babosadas, entonces ya vas directamente a saber con quién estás. Sí, bueno, este tipo de casas de, no, no casas, iba a decir casas de citas, y eso no, eso es otra cosa. No, no, Perdón, perdón, bueno, a uno también se le va el avión. Se le va el avión, claro. Que existen, claro. No, este tipo de compañías que juntan los perfiles, hice muchos reportajes acerca de estas, y te puedes encontrar desde las que todo está computarizado y solamente te dan los datos tuyos al otro si coincidieron, hasta las que llegas, tocas, das 50 o 100 pesos, ahí está tu pareja. Ah, qué barbaridad. Y no crean que son para conocerse. No, 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 ¿dónde? Y María Esther, qué bueno que has venido a hablar de este tema que es tan, tan oportuno, tan cotidiano. Tan actual. Sí, tan actual, exactamente, y así tan libremente. Ahora, por favor, regresa para que hagamos lo de la Mujer Maravilla. Y me encanta. Y luego hacemos Batman y Robin. Y pica piedra, Pedro pica piedra, y Pablo, y Betty, no, sí, hay mucho. Claro. Gracias. Gracias, corazón. Hacemos una pausa y regresamos a este espacio con sentidad.